que transe que transe raza aquí su compa de probar mx bienvenidos a mi canal este es el segundo capítulo no del juego este recién nuevo revelations 2 vamos a ver en el primer capítulo en el primer capítulo pues era como prácticamente el tutorial no fue donde nos atrapan una chingada llegan a un pinche comando acá tipo mexican swat llegan nomás a lo pendejo disparándolo acá a lo wey y ya agarran a la clara y a la morrilla esta no me acuerdo como se llama la wey moira nos atrapan nos llevan a este pinche lugar culero y después resulta que ahí te da una planta wey en el primer capítulo me gasté una pinche planta a lo pendejo es que aquí no sé dónde marca la vida ni nada o les decía y también mataron una morra no que trabajaba para terra save que es el para lo que trabaja la claire creo aquí va a haber putazos porque hay un chingo de sangre chingo de camas allá ahí está una plantita y la chingada por dónde me meto ya una puerta o aquí está qué puta madre y cómo voy a entrar chingado está cerrado por el otro lado boca hay una puerta parece ah no y wey cuando corres si batallas con la cámara con la de esa madre no puedes maniobrar tan rápido mami no hay nada ni la pinche ni pistola ya traigo balas pero no tengo la pinche pistola a lo mejor la dejé ahí atrás a la chingada un puto frasquito ese cae con ácido o algo así aventárselo a un pinche zombie o esas madres infectadas o sea por qué serán los weys como no jugué el primer revelations la verdad no tengo ni idea de qué pedo pero pues ya ve que carrots inventan nuevos virus a la chingada así que por ahora son infectados tipo recién evil 5 rubí aquí te ves como de parar y se tarda un ratillo en aparecer la opción para agarrar a veces un rubí y un zafiro y nada de armas de acá me hicieron los pinches rubí se los aviento a los weys o qué wey que voy a tener que bajar te vas a aventar pendeja bien hemos llegado la llave está allí dónde está la llave qué wey por la llave se va a levantar hijo de su puta madre bueno puede estar el cohete la llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo dónde estará está demasiado oscuro alumbra alrededor cómo lo agarro déjenme revisar más aquí a ver si hay algo cambiar de personaje o está o está no podemos alcanzarla igual si disparo como cargo con el cuadro como cargo con el cuadro como cargo con el cuadro puta madre puta madre puta madre puta madre me va a matar el wey vamos a matar el wey vamos a matar el wey pinche pendejo a la verga escapate ay hijo de su puta madre ese wey me va a chingar no tengo plantas no tengo nada ¿dónde está la morra? oh se subió la wey me van a salir más weyes o qué a ver si no hay una pinche planta por aquí ¿cómo le hablaré? ¿cuándo se va a acabar esto? volvamos atrás a probar esa llave a ver pero no creo que se abrió la otra puerta si no me matan por pendejo es que no mami ya no traigo nada de vida la chingada no traigo ni plantas no traigo ni balas ni nada cerrado por el otro lado bien idiocis subí cabrón subí cabrón les digo que esa madre está medio batallosón ¿cuántas pinches balas traigo? perdón no no traigo nada oh siete balas siete balas ahí está un cuetazo pero es que no traigo ni madres de pinches cosas los weyes no deja nada de ítems aquí me va a aparecer otro puto estoy seguro ahí está un wey ah no está la pinche planta pero a ver si no me cae un pendejo de esos y me quiere clavar usa la pinche planta chingado como uso la planta orale con el R1 ni me acordaba ahí está le puedo aguantar dos que tres putazos más a la vista a la vista ese wey está muerto el wey no todas las puertas están abiertas la morra que no lo usa un chibaño no aquí no voy a encontrar animares de ítems a la vista que pinche madre Me da algo de ítems culero Es que capaz que aquí se me voy corriendo Más adelante me aparece alguien a la chingada Y me agarran entre bolas a la chingada Pues imagínense una pinche orgía va a ser Mente culero Ahí estamos Esta plantita hay que ahorrar munición porque está cabrón Nada me quedan siete balas No sé qué me parece un güey aquí cabrón La aplastó como si fuera el de Pichical Obdurio o algo así El Battlefield 3 que yo creo para aplastarle el de correr Le sumo el L, el L3 Se agacha la B, es con el X Como que todos estamos acostumbrados a correr Bueno nos jugamos de balazos Corre con el L3 Ay güey a toda madre Che escopetón ¿Cómo cambió de arma? Me dijo que Joder Te vas a levantar hijo de tu pinche madre No, este güey se va a levantar Moira Moira necesitas un arma No, en serio De verdad que no Las armas no son lo mío No después de lo que pasó Mierda Lo siento Chingado Entonces yo me tengo que rifar solo A lo mejor otra cosa No, yo me encargo de Iluminar y esas cosas Cabrón, me cambiaron automáticamente a la morra Y hay algo que brilla Pero no lo veo bien Deja que lo ilumine Rompe la caja pinche Claire Oh, ahí está algo Ahí está otra cosa Ayuda de Moira Pulsa R2 Para realizar un ataque físico Con la palanca de Moira De esta manera Puedes encapistar a ciertos enemigos Golpeándolos por detrás Con la palanca Moira también es capaz De efectuar un golpe letal A enemigos en el suelo Con R2 Ahí está A ver ataque físico Oh, ahí están Ahora sí puedo romper la cajita Una plantuca Y balas Bueno, munición de escopeta Toda madre Aquí no puedo quebrar esta madre Debería usar a la morrilla Mejor, ¿no? Pues Digo, ya no puedo usar armas Y ya con la Claire Pues ya los coheté Y ahí los agarro a putazos Me cambió automáticamente otra vez No, pues Estos van Van para mí Que verga Yo soy lo que tienen Unas pinches Las armas Bien cargaditas Porque Quién sabe Qué nos espera aquí Por su pinche madre Claire ¿Has visto eso, verdad? Sí He visto Algo Oh, los tienen que iluminar La morra A ver aquí Ahí está uno Bueno, pues Es para la Claire Munición de escopeta Munición de pistola Ahí está Más munición Presiento que Va a haber guerra aquí Porque me están dando Un pinche chingo De balas Y Cartuchos de escopeta Yo creo que Aquí sigue la guerra Yo creo que aquí Lo voy a dejar A ver Qué pasa En el pinche Siguiente capítulo Paeta Rasita Espero que les haya gustado El video Si fue así Like Suscríbanse Ya nos estamos Watchando En el siguiente capítulo Gracias ¿Qué es?